Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 126 de la telenovela turca Jikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Leila, quien al escuchar lo que la señora Nurtén le ha dicho, le pregunta si está segura de eso. Nurtén le dice que aún no puede decirle nada a Cijan, si quiere la espera y se pueden encontrar para que ella le diga todo lo que sabe y después podrá juzgar por sí misma. Entonces Leila cuelga la llamada y Cijan le pregunta por qué se ve pálida, qué fue lo que le dijeron. Leila responde que en este momento tiene que salir, se verán después, ya que no tiene cabeza para nada más. Ella toma su bolso y se va. Cijan se pregunta qué es lo que está pasando. Emre ayuda a poner de pie a Jikrán, que muy preocupada y nerviosa le dice lo que pasó con Yeliz y que teme por la vida de su hija. Emre le pide que se calme y le dice que recibió la ubicación de en dónde se encuentra. Entonces ambos salen para allá. Koray llama nuevamente a Emre para preguntarle si ya llegó al lugar en el que está su hija. Emre responde que no caerá de nuevo en uno de sus juegos. Además, ¿por qué está intentando ayudarlo? Es lo último que esperaría de él. Koray responde que simplemente quiere jugar justamente y no quiere permitir que Yeliz arruine sus planes y su trabajo. Es por eso que solo quiere que vaya a rescatar a su hija y luego volverán a hablar. Él cuelga la llamada. Emre habla con Jikrán y le dice que la llevará primero al hospital, pero ella responde que no lo quiere. Solo quiere ver a su hija y eso es todo. Ella está bien. Emre le jura que no dejará que le pase nada a ninguna de las dos y ambos suben al auto. Sihan persigue a Leila después de que sale de la casa de modas y le pregunta por qué se va tan rápidamente si tenían cosas de las que hablar. Leila responde que primero resolverá unas cosas y hablarán más tarde, aunque espera que no sea demasiado tarde para hacerlo. Ella se va y mientras camina recuerda que todas las cosas que le han sucedido desde cuando la secuestraron hasta cuando entraron a robar a su apartamento. Todo ha pasado desde la llegada de Sihan. ¿Será todo una coincidencia o será que Nurten tiene razón? No es posible que esas cosas se hagan a una persona a la cual se ama. Emre, Suleiman y sus hombres han llegado a la ubicación que Coray les dio. Emre está dispuesto a entrar, pero Suleiman le aconseja que mejor esperen a la policía. Emre responde que no tiene tiempo para eso y les ordena que se dividan para no dejar que nadie salga de ese lugar. Hikrán le dice que entrará con él, pues no dejará que estén a solas con esa mujer loca. Dentro de la casa, Yeliz y el joven se dan cuenta de que han sido atrapados. Entonces él solamente le desea suerte a Yeliz y huye dejándola sola junto con Melek. Yeliz no puede creer lo que está pasando. Ella sabe que no tiene escapatoria. Entonces saca su arma y rápidamente pone algunas balas dentro de la carga, diciendo que no dejará que la atrapen así de fácil. Melek solo la observa fijamente. Emre y Hikrán caminan hacia la entrada de la casa. Yeliz le apunta a la niña ordenándole que haga silencio o si no matará a su padre. Cuando Emre abre la puerta, le ordena a Yeliz que salga de donde esté. Entonces ella sale de una de las habitaciones apuntándoles directamente y le dice a Hikrán que el juego por fin se ha terminado. En la mansión, Aliye persigue a Nurten, quien ha recibido una llamada de Adnan y le preguntan dónde están Melek y Emre. ¿Sabe qué él tiene que ver en todo esto? Adnan responde que no tiene ni idea de lo que le está hablando, pero si confía en él, entonces investigará y los encontrará. Nurten comienza a insultarlo, como siempre, hasta que Adnan la detiene y le pide que dejen a un lado la hostilidad entre ellos. ¿Acaso no se da cuenta que lo único que quiere es que estén juntos nuevamente? Nurten le dice que no hay posibilidad de que eso ocurra. No quiere volver a estar con él, aunque suena un poco dudosa. Aliye no puede creer lo que ha escuchado. Ella se va corriendo hasta el jardín y dice que está perdiendo la única oportunidad que tenía que era con ese hombre, a quien por lo visto solo le interesa volver con su exesposa. Emre y Hikrán también saben la verdad sobre la niña y entonces solo es cuestión de tiempo para que la manden a la cárcel. Ella, desesperada, piensa en qué debería hacer. Yeliz le dice a Emre que pagará el precio por lo que le ha hecho pasar hasta ahora. Es hora de que Hikrán muera. Emre le dice que eso no pasará. Primero tendrá que matarlo a él. Yeliz sonríe y dice que eso no será un problema. Si no va a ser para ella y no la va a amar, entonces también deberá matarlo. De todas formas no puede vivir sin él y sabe que no tiene una esperanza para el futuro. Si ese es el precio que tiene que pagar por deshacerse de Hikrán, entonces está dispuesta a hacerlo. En ese momento Melek se lanza sobre el brazo de Yeliz para morderla y distraerla. Emre rápidamente se abalanza sobre ella para poder hacer que suelte el arma. Melek corre rápidamente hacia Hikrán para abrazarla y la policía logra llegar a tiempo para entrar y atrapar a Yeliz. Ella comienza a gritar, pero es esposada mientras le dicen que será llevada directamente a la corte. Los policías se la llevan mientras ella grita jurándole a Emre que las cosas no se quedarán así y no descansará hasta verlos muertos. Emre abraza a Hikrán y Melek, quienes están muy contentas de estar nuevamente juntas. Hikrán le jura a su hija que no la volverá a dejar por nada del mundo y salen del lugar. En la noche Emre habla con su familia en la mansión para avisarles que habían estado viviendo con el enemigo todo este tiempo y Yeliz no podrá salir de prisión por un buen tiempo. Nurten dice que no puede creer que todo esto sea real, pero le alegra que se haya terminado. Ella le dice a Emre que debe salir a hacer unas diligencias, pero luego regresará. Emre responde que está bien, ya que tiene que hablar sobre el futuro de todo. Nurten se va y Emre queda solo junto con Alije, quien le dice que está muy contenta de que hayan podido llevar a su nieta de vuelta. No puede creer que su sobrina haya estado tan dispuesta a llegar tan lejos. Es una completa locura. Al menos todos están ahora a salvo. Emre la mira con sospecha y le pregunta por qué antes de salir de la mansión lo envió a un lugar que no era el correcto, asegurando que ayer era donde estaba Yeliz. Alije se pone nerviosa. Hikrán se encuentra en la habitación con Melek, quien le dice que tenía mucho miedo y Yeliz actuaba de una forma realmente aterradora. Temía que le pudiera hacer algo. Espera que ella jamás los deje de nuevo y pueda protegerlos y ser su madre. Hikrán solo piensa en que quiere contarle la verdad, pero recuerda que Emre le pidió que no lo hiciera y le pidió algo de tiempo para revelarlo. Entonces, solamente le jura a su hija que no la dejará jamás. La abraza y le pide que se acueste a dormir. A casa de Leila llega Nurten. Ambas toman asiento y Leila le pide que le diga qué es lo que le tiene que decir sobre Sihan. No es posible que tengan nexos con su padre, ya que él jamás se le haría con personas buenas y sabe que Sihan no es un mal hombre. Al verla llorar, Nurten se siente mal y limpia sus lágrimas, pensando en qué es lo que debería decir realmente. De regreso en la mansión, Emre le reclama también a Alije por haber decidido despedir a los empleados y decirles que vivan en otro lugar y no en esa casa. ¿Con qué derecho lo hizo? Alije responde que en la casa hay personas que no son parte de la familia y últimamente han sido muy entrometidas, lo cual le molesta. Emre contesta que ella no puede dar órdenes. De hecho, actúa muy extraño. ¿Acaso hay algo que le oculta? O mejor aún, ¿sabe si Maral alguna vez le ocultó algo muy importante? Alije, completamente nerviosa, le dice que no sabe qué es lo que tiene en la cabeza o qué está imaginando. Tal vez todo el estrés de los últimos días le han hecho pensar cosas que no son. Ella dice que se siente cansada y sube rápidamente a su habitación. El capítulo termina con Nurten, quien le dice a Leila que no quiere acusar directamente a Sihan de ser cómplice de Adnan. De hecho, no tiene información concreta, pero cree que todo lo que le ha pasado no puede ser una coincidencia. Leila responde que estuvo pensando en ello, pues le han pasado muchas cosas como secuestro, robo, en las que Sihan la ha salvado. Nurten le dice que puede que todo eso haya sido planeado por Adnan. Así es como él actúa. Leila dice que entonces Sihan no puede ser un cómplice, sino que simplemente se ha visto envuelto en medio de estos problemas y la ha ayudado. Sabía que no podía desconfiar de él, del hombre a quien ama. Una persona muy compasiva y buena, que ama a su madre y que los niños de su barrio también lo quieren mucho. Una persona así no puede ser mala. Nurten no sabe qué más decirle y solo recuerda una amenaza que le hizo Adnan hace mucho tiempo cuando decidió separarse de él. En cambio, Adnan le apuntó con un arma en la cabeza. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.